Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV, pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que activas la campanita de notificaciones para que de esa manera me sigas ayudando con el crecimiento del mismo. En el día de hoy me encuentro aquí con un joven, con un señor, el cual tiene una historia de esa que tanto a ustedes les gustan, un testimonio súper impactante. ¿Cuántos años de prisión fue que hizo? Hice ocho, primero hice dos, después hice uno y después hice ocho. Ok, que prácticamente usted ha hecho once años de prisión en total. Once años de prisión exactamente. ¿Usted es familia de Rafa 357? Sí, soy hermano de Rafa 357, de padre y madre. Ya ustedes saben, hermano de Rafa 357, que fue el que nos puso en contacto y nos trajo hasta aquí para dicha entrevista. ¿Cuál es el nombre suyo líder? El nombre mío es Andrés, pero me dicen Caco. Caco. Caco, háblame de su niñez, de su infancia. No, verdaderamente la niñez mía ha sido muy complicada, tú sabes, porque verdaderamente cuando uno no tiene un pa y una mía arriba de uno permanentemente, tú sabes que ya las cosas se complican porque no es lo mismo que estar arriba de uno, tú me entiendes. Sí. Ustedes se criaron prácticamente sin su papá y su mamá dentro del hogar. Exactamente, claro, porque el papá mío trabajó en el muelle de Jaina, tú sabes, ahí tuvo un break, se fue en un barco para Nueva York, allí en el Brown hizo treinta y pico de años, pero nunca se mantuvo todo el tiempo a la apertativa con nosotros, ni fue un país todo el tiempo responsable, tú me entiendes, verdaderamente hizo toda su vida por ahí. Ok, que se descuidó prácticamente de ustedes. Exactamente. Y la madre suya. No, la madre mía, tú sabes, fue una mujer que todo el tiempo ha sido movida y cosas, ella verdaderamente nunca nos dio la espalda a nosotros, pero tú sabes que ya al no tener, porque tú sabes que la fuente de la casa todo el tiempo ha sido el padre, tú me entiendes. Sí. Y tú sabes que ya cuando ya el padre no está, tú sabes que no es lo mismo, ya la economía tú sabes que no es igual, verdaderamente. Sí. Entonces, ¿cómo fue entrando usted a la calle? Oh, nosotros fuimos entrando a la calle, verdaderamente, yo fui entrando a la calle, mi papá todo el tiempo ha vivido aquí con nosotros, después que se fue para allá, que se olvidó de nosotros ahí, yo cogí la calle, empecé a salir con un par de panas por ahí, tú sabes, y nos íbamos en bobo y todo, nos íbamos hasta a ir a gente para la calle, tú me entiendes, tú sabes, ahí conocí a la mamá de los hijos míos, allí en Villa Liberación, entonces ahí le bajé un chin, estuve hablando con ella y todo, hice un hijo con ella, después vine para acá y entonces agarré y me puse a vender, agarré y puse un punto ahí, ahí en la tercera y me puse a trabajar, tú sabes, empecé en de abajo, pero después fui creciendo. Ok. ¿Y cómo le llegó esa vuelta? Oh, ¿cómo yo le llegué esa vuelta? Yo agarré y me comuniqué con un pana por ahí que tenía mucho trabajo, agarré y le cogí una cantidad, después de esa cantidad fui y la pagué hasta antes de los días que yo le dije a él y después me dio otra vaina más para adelante y después ya estamos nos asociados. Y así fue creciendo la vuelta, la vuelta. Y así fue, ajá, hasta que yo me di, tú sabes. Ok. Entonces, ¿cuándo le llegan los problemas a usted? Los problemas de la calle, los enfrentamientos con tigres, también que quizá la policía lo anda buscando. Tengo entendido que ustedes le dieron, ¿cuántos disparos? Oh, a mí me dieron nueve tiros. Nueve disparos. Pero entonces, ¿cuándo le van llegando los problemas? Oh, los problemas me van llegando verdaderamente, el hermano mío y yo, Rafa 357, agarramos y pues tú sabes que ya cuando uno va creciendo, tú sabes que ya uno no está, tú sabes que uno pone gente, ¿tú me entiendes? Sí. Claro, entonces pusimos ahí un par de gente, dos panitas de nosotros y entonces un día mayormente los panitas de nosotros vinieron a Ande, el hermano mío y yo, que por ahí ellos tuvieron un problema que le hubieran... ¿Maltrataron ellos cuando lo apresaron? Oh, imagínate, tú sabes que a esa gente le dan piel de golpe a uno y de todo, porque tú sabes que aquí la justicia mayormente, pero claro, nos pegan hasta corriente, nos pegan de todo y nos mandan para la victoria. ¿Una funda quizás? Sí, nos metían funda, nos metían funda negra con cebolla en la boca, de todo, tú sabes, nos pisoteaban la cabeza, nos daban con, nos daban con la culata de los fusiles por atrás, por la cotilla, tú sabes, hable, ¿quién fue? ¿Dónde están las armas con las que ustedes las matan? Y yo le dije, ¿cuál arma? Si yo no tengo nada. No, como digo, si yo estaba ahí, usted también estaba. Y entonces, tú sabes, como quieras, nos abobiaron, nos mandan para allá, tres meses, allá en la victoria, tres meses preventivos, hice casi cinco años preventivos, que subo y que subo, bajando y bajando y nunca nada, que reenvió y reenvió y nunca nada. Y después, cuando ya subí, ya lo que voy a cumplir cinco años, ahí me cantan 20 años. Ok. Pero háblenos desde el primer día que usted llegó a la victoria, entonces. Oh, no, yo llegué a la victoria, ese, el primer día que yo llegué a la victoria, que pisé la victoria, allá, allá encontré a un hermano mío que le dicen, Junior, que él está preso, ya estaba preso, allá me recibió, me metió para la goleta de él porque él vivía solo, allá duré, hice un tiempo con él, par de meses, pero no nos llevó muy bien y agarré y después yo hice mi diligencia, alquilé mi goleta, después me comuniqué con la mamá de los hijos míos. Nosotros teníamos un punto en la calle, tú sabes que uno tiene de todas las clases de amigos, tú me entiendes. Iván, tú sabes, pileco, tú muy pileco de todo, y entonces allá yo tenía mujeres que trabajaban transitando droga para la cárcel. Sí. La primera pelea que usted tiene allá. Oh, la primera pelea que yo tuve, yo allá en la cárcel de la victoria me asocié con uno que le llamaban el deportado, tú me entiendes, Alexi, tú me entiendes, de aquí del puertón, un pana mío, y yo soy de la gente verdaderamente, que cuando yo tengo un pana, soy de verdad, tú me entiendes, entonces ahí él se encontró un problema con uno que le dicen Yandel, entonces él le dio un pecozón a Yandel, y Yandel dijo, no, tú viste que él me ha pecozado, tú sabes que tú y yo soy un amigo caco, yo le dije, a eso es lo que hay que darle banda, ya, tú me entiendes. Entonces él me dijo, ¿cómo así que hay que darle banda? Yo te dije que hay que darle banda porque tú sabes que el amigo mío, lo que baja con él, baja conmigo, tú me entiendes. No, que los hombres se le dan galletas, yo pensé que hubiera soltado eso. Un día, el conteo, el conteo de la victoria viene siendo prácticamente después de las ocho, antes de contar, todo el tiempo hay un pito. Tú me entiendes, porque mayormente, tú sabes que la victoria, antes del conteo, todo el tiempo suena un pito, antes del conteo. Papa, entonces nosotros salimos en la mañana a las ocho y pico a contar, porque tienen que ver cuánto hay contando y cuánto hay, tienen que saber cuánto hay preso en la mañana, como también cuando se ve entre en la tarde, a las tres de la tarde. Ok, pero entonces la primera pelea. Oh, la primera pelea ya fue, como te estuve explicando, vuelvo a decir, el deportador amigo mío, entonces cuando le dio la galleta a Yandel, salimos un conteo, hacía ya como dos días que le hubiera dado la galleta a Yandel, pa, salimos un conteo, pa, el conteo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya son por ser, ella está a la trece, está a la catorce, está a la quince, tú me entiendes, está a la uno, está a la trece, está a la cuatro, es en el área del hospital, mayormente te estoy hablando. Entonces, cuando el pincel conteo, que vamos saliendo, abren la catorce, abren la doce, cuando van a abrir la trece, en la trece está el pana mío, que yo te dije a ti que le dio las cosas a Yandel, el deportado. Cuando el deportado sale, Yandel estaba atrás de la puerta esperándolo con un gilet, tú me entiendes. Fue, padre, le pasó el gilet, ahí fue que vinieron los problemas, le pasó el gilet, no se llevó de mí, entonces yo estaba estudiando, porque verdaderamente yo nunca tuve, yo era analfabeto, yo no sabía de letra, y entonces cuando caí a la victoria, me puse estudiando, y ahí fue que aprendí un poco de letra. Entonces, cuando yo estoy para la escuela, que yo vengo bajando, veo el sangrerío, veo el murmullo, y dicen, no, que el pana tuyo lo corto a Yandel, digo, ¿cómo así? Digo, ah, pues está bien, lo corto a Yandel. Entonces, yo fui, tú sabes, me hago un cuchillo, me preparé, tú sabes, y entonces vino, vinieron tres coritas de Yandel, y a decirme a mí que si yo estoy cruzado en los problemas, que si no, que me van a dar problemas, pues, me digan un pecozón, cuando me den el pecozón, que yo caí, yo jale, tú sabes, cuando jale, le tiré a uno de una vez, lo puñalé, tú sabes, entonces el otro que se iba a embalar por la trece, para allá, métese para la trece, un tipo, o sea, de ahí, el caldero de la carne, entonces yo agarré, tú sabes, o un caldero de cuatro asas, con trescientos y pico de carne, tú sabes, el aceite rojo vivo, eso sí, que me llevé todos los dedos, pero tú sabes, cuando agarré mi caldero, que lo que digo, tú también te fuiste, tú sabes, para lo que me haces, él le iba corriendo, él le iba dejando, ya tú sabes, el poloche y la carne, él le iba tirando, era, corriendo, era. ¿Iba soltando el cuero? Tú supiste, porque imagínate, tú sabes que ya estamos en problemas, ya yo estoy a veinte años, ya la familia ya la dejé ahí, tú sabes que un año uno pierde a su familia, imagínate uno a veinte, ya tú sabes que dime, la cárcel, tú sabes que te hace ese víctima, o te hace ese víctima, o te hace ese guerrero la cárcel, claro, porque ahí nadie cuida a nadie, eso es mentira, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar, claro. ¿Entonces en qué paro ese problema? Oh no, ya de ahí para allá, tú sabes, ya de ahí para allá la cosa se fue en bobo, ya de ahí para allá me metieron a la plancha, me mojaban con botellita de agua, me daban chuchazo, me daban batazo y todo, me mandaban para la celda de castigo, para la F, allá de la F me sacaron, porque había un tal campesino ahí que estaba matando a la gente y apuñaleándolo, tú sabes, porque estaba a treinta años, y él era misionero, tú le decías que tú le dabas cincuenta mil o cien mil para abregar una gente, y él la abregaba de una vez. Que ese era de los presos psicópatas. Sí, de los presos, tú sabes, de los más cacos calientes, hay misioneros, misioneros, tú sabes que por cualquier vaina agarran y le quitan la vida a cualquiera, tú me entiendes, que no andan en eso, porque él viene de pila de tralado por ahí de cárcel. Entonces, ¿cuándo lo sacan de ahí? Oh, nada, después que yo me sacan de la planchita, me mandan para el poni, ahí me comuniqué con la mamá de los hijos míos, pero qué pasa, que yo era la mamá de los hijos míos, tú sabes que vuelvo y te reitero, que yo tenía un punto afuera, entonces qué pasa, que cuando yo caigo, la mamá de los hijos míos como quiera sigue bregando en el punto, sigue como quiera manteniendo la misma lealtad que yo todo el tiempo he llevado en ese punto, porque ya yo le hice la cone a ella y entonces a lo que yo le pagaba ahí, a lo que yo le pagaba a la gente de Dikrin y Dikkan, entonces ella ya sabía a quién pagarle cuando yo iba allá, tú me entiendes, pero tú sabes que cuando el gato no está, tú sabes que los ratos no andan de su cuenta y ya, verdaderamente, prácticamente, cuando yo la dejé ella funcionando y trabajando allá, ella empezó a funcionar bien, a los par de meses y a los tres o cuatro meses, pero después mayormente cuando iban a entrar ya para cinco meses, ella trabajando ahí, ya se iba disminuyendo, por lo menos nosotros vendíamos 100 mil o 200 mil pesos al día, ya ella me llamaba a mí que ya estaba vendiendo 160, ya después a las tres semanas me estaba diciendo que vendía 100 mil, tú me entiendes, después al mes después del otro pasado me decía que ella estaba vendiendo 70 y nada más 40 le pasaba a la gente, tú sabes, entonces ya eso no daba para nada, para bregar y entonces un día fueron la gente y no estaba lo cuarto completo y entonces me llamaron a mí y me dijeron, pues dile que se quite si ella no puede pagar, ¿no? ¿Tú me entiendes? Mayormente así, entonces yo le dije a ella, entonces quítate, porque tú sabes que no queremos problemas con esa gente, yo no quiero que tú caigas a presa tampoco, entonces yo le dije a ella, entonces como tú tienes par de amigas por ahí, la amiga mía Ingrid, par de gente que anda por ahí, yo le voy a pagar a ella par de pesos y todo y todo, para que ella me meta en una vaina para allá adentro, entonces para yo trabajar allá en la cárcel, que yo voy a trabajar, porque ya yo estaba decidido a lo que quiera el otro, entonces yo agarré y armé par de chukis de los míos allá, agarré y me metí para el pone y ahí el deportado, el pana mío, movió par de pesos y volví en el otro a la dampa allá para yo estar para el pone y ahí nos asociamos y echamos para adelante y empezamos a trabajar, a vender droga allá adentro. ¿Allá comenzaron a vender? Claro. ¿No le trajo problemas con otros presos? No, porque tú sabes que los problemas todo el tiempo van a estar, porque tú sabes que ya uno está 20 y tú sabes que la bujía la hace uno mismo, ¿tú me entiendes? Ya cuando ellos veían ya que uno sacó los cachos que verdaderamente las cosas no son como ellos dicen, ¿tú me entiendes? Ya ellos ya iban bajando algo porque es que tú tienes que coger, tú tienes que demostrar que tú eres, no es de boca, ¿tú me entiendes? Claro. Ahí entonces empecé, metí 100 números primero ahí con el pana mío para allá adentro y metimos media libra, a las mujeres le pagábamos por la media libra 4 mil y por los 100 números le daban 8 mil. Ok, entonces se le llegaron a tirar para jolopearlo, como en la cárcel se vive de eso, el jolopeo, de quizás robarle a los reos los del otro, ¿a usted le llegaron a intentar les robarle, jolopearlo? Oh, tú sabes, a nosotros nos le dijeron que verdaderamente cuando nosotros nos pusimos que estemos precavidos y activos porque por ahí andan un par de chamaquitos que andan a 30 a 40 años que se le iban a tirar quitando la droga y a movernos de la cárcel, tú sabes, ya nosotros estamos, ya nosotros estamos, no que chamaquitos ni nadie, que se tire cualquiera, que nosotros lo prendemos con cualquiera, ¿tú me entiendes? Claro, y así llegaron los problemas, así de ahí, un día me pegué de la puerta, tú sabes, y me tiraron ahí, me tiraron un burro que yo no sabía ni qué vaina y me pasó un hile por ahí, pero nada más me arranchó, no me dieron ni un punto ahí. Sí, sí, tiene la cicatría ahí. Sí. ¿Esa es la cicatría que está aquí? Sí, esa que está ahí. Ok, ¿y entonces? No, tú supiste, y para allá entonces yo puse a la gente mía a alerta, tú sabes, a todo el mundo preparado, no querían un coro con nadie, cada vez, yo tenía un corito de 4, que el corito de 4 se mantenía conmigo allá, y entonces cada vez que las personas iban a meter la vaina para allá, nosotros le esperábamos en una cama, yo le mandaba una de las gente mía para que recibieran allá, ya las mujeres desembuchaban lo que tenían que desembuchar de su parte y nos entregaban a nosotros, y ellos regaban los míos, y ahí cada vez que la mamá de los hijos míos iba, domingo, miércoles, que esos son los días de visita mayormente, entonces yo le daba, depende de lo que yo obligaba allá, yo le daba sus 5 mil, 6 mil, sus 7 mil, y para que mantenga a mis hijos y le dé algo ahí que comer, y ella también se sustente. Ok, entonces, ¿cuál fue la pelea más grande que usted tuvo en prisión durante ese trayecto? Oh, la pelea más grande que yo tuve en prisión fue esa, la que yo te dije a ti, cuando los chamaquitos cortaban el panamío, que di para allá, nosotros nos desacatamos, prendimos y cogimos el control de allá de los alpones, y empezamos a meter vaina, mayormente cuando nosotros fuimos a los alpones, los alpones estaban caídos verdaderamente, no había cuarto, se vendía droga, pero no se vendía droga, di que así, di que mayormente, di que en abundancia, no, porque había poco dinero, vuelvo y te reitero, pero cuando yo caí con el panamío, el panamío ahí tenía un dinero guardado, porque él era un gantel, y entonces ahí él metió como dos millones de pesos para la cárcel, y ahí surtimos todos los negocios, tú el que quería, nosotros le dábamos para que se surta, para que todo fluya bien y para que haya más comida y haya más de todo en la cárcel. Ok, pero luego de ahí no tuvo otro enfrentamiento grande. Oh, claro, nosotros tuvimos enfrentamiento con otro chamaquito ahí, que le tiró un panito de nosotros, un teniente se metió, me dio dos batazos por ahí, y yo jalé, le caía atrás el teniente, y todo el teniente se cayó en un contén, y yo le dije, oye, lo que pasa, oye, te digo, pues yo no te voy a apuñar ya a ti, porque tú eres, porque tú eres militar, pero si hubiera sido otro, digo, tú no ves que ya el que me dieron fue a mí, y tú vuelves y te metes, o digo, no vuelves y te metas, no, pues volando, yo le dije, no, no vuelves y te metas, le quité el bate al teniente, tú sabes, pasó todo, y ahí me llamaron, me di en otra golpea y me sacaron para allá y me mandaron para el patio, para allá para las cinco y seis. Entonces ahí, ¿se le cayó la vuelta a usted? Se me cayó la vuelta ahí, sí, pero como quiera, a mí se me cayó, pero como quiera el panamio seguía fluyendo allá, y de allá de lo que él le hacía, como quiera me mandaba a mí lo mío allá en el patio. Ok. Entonces, ¿cómo que usted sale de esa condena, que está 20 años y nada más hace ocho? Oh, porque verdaderamente tú sabes que los jueces, cuando tú sabes que fue en primera instancia, que no echan 90 años, porque tú sabes que en primera instancia no hay jueces tan capacitados como está en la Suprema Corte, ¿tú me entiendes? Entonces, porque tú sabes que los jueces de primera instancia son aprendices, no tienen tanta capacidad como la Suprema, vuelvo y te reitero. Entonces, ellos no estudian bien los casos, y de cualquier caso, de cualquier vaina, porque tú sabes que la policía y cualquier vaina, tú pasas por ahí un muerto y ya eso tú lo pagas, ya dicen que es tuyo, porque tú sabes cómo es la ley, que aquí no hay ley. Entonces, agarré y me fui para allá, me fui primeramente para Villa, después me subieron para la corte, y agarraron y leyeron el expediente mío, y vieron demasiados fallos, apelé para la corte, después que yo apelé para la corte, primeramente apelé para la corte como en seis meses, como a los tres años de yo estar preso. Después duré como un promedio de un año y pico para subirme, porque tú sabes que eso hay que esperar, porque tú sabes que tú metes los papeles para la corte, pero eso no llega así, por lo menos dura principalmente un año para volver a llamarte. Entonces, Andrés Tolentino va para subir para la corte, y entonces la Suprema Corte cuando subí, los viejitos estudiaron todo bien, entonces pusieron a los creyentes que hablen, entonces la mamá de los creyentes dice, no, porque si ellos no fueron los que mataron a la hija mía, yo me quito la vida, porque yo tengo 20 años siendo cristiana y yo no miento. Entonces, la jueza le dijo, usted no miente, pero usted estaba ahí. No, yo no estaba ahí, porque usted dice que usted se muere si no fue en ellos, que usted está segura de esto. Entonces, la Suprema de la Corte le dijo, le dijeron a los creyentes, ¿qué es lo que usted vio? Entonces, ¿qué es lo que usted dice? No, porque dicen que vienen en una balacera de para allá abajo tirando piletiro. Guapá, y entonces la jueza le dijo, pero ustedes dicen que vienen en una balacera tirando piletiro de para allá abajo, y el hijo de usted dice que fue atracando el frente de un colmado, y entonces dicen también que eran cuatro, y también el otro hijo de usted dice que eran siete, y también la hermana de usted dice que no, que eran tres. Y entonces, ¿cómo? Entonces vieron que hay demasiado fallo. Uh, pa, pa, pa. La jueza le dijo, lo que yo hable aquí, lo que yo se diga, aquí no pongan piquito, y ni nada, ni nada. Lo que yo diga aquí, eso se hace. Quedan descargado por insuficiencia de prueba, y nos dio apenas cumplida, y nos descargó. Ok. Entonces, ¿cuándo sale de ahí? ¿Cómo sale usted? Oh, yo salí, tú sabes, me tuve tranquilo por un par de días. Uh, agarré, arranqué para acá, para mi casa, para acá, para la tercera. Entonces, yo tenía un panita mío que le dice en Yarul, que esa era la confianza mía, que él está muerto, que Dios lo tenga en gloria. Pa, y entonces, después duré un par de días tranquilos, un par de todo, y entonces de ahí para allá, me ajunté con Yarul y otro panamá, ahí se armó un reperpero aquí, el hermano mío todo el tiempo me dice, Rafa 357, ¿qué tú haces aquí en Sabana? Múdate de aquí, que tú no sabes que desde que avalean una gente o hacen cualquier vaina aquí, de una vez eres tú, soy yo que sueno, ¿tú sabes? Entonces, yo le dije, sí, 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 todo el tiempo le dice que sí, pero nunca hacía lo que él me decía, ¿tú me entiendes? Pa, entonces avalearon un tipo ahí, ahí, para allá, para allá, avalearon un tal platanero ahí, entonces agarré, cuando avalearon el platanero, de una vez fue Caco, y Rafa, y el coro de él. De una vez le echaron en su tiempo. De una vez, tú sabes, porque verdaderamente todo lo que se hacía ahí es Caco o Rafa. Entonces, cuando avalearon el platanero, al otro día me dice, Dikrin, ¿qué tú y esto que te estás buscando? Y digo, pero yo no tengo dos meses en la calle, y ya Dikrin me está buscando, y tú y esto y esto, no. Y los vecinos, cada vez que iban por ahí, decían, no, porque aquí no había armas de fuego, y desde que él salió de una vez, y tres y cuatro armas de fuego, y sonaban piletiros ahí de una vez. Tú sabes cómo son los vecinos, de demagogo, porque tú sabes que los vecinos te pelean como leitiano, a guerra fría, ¿tú me entiendes? Sí. Claro. ¿Y entonces, en qué quedó eso? Oh, no, ahí cuando me dijeron que el platanero me andaba buscando, ahí el hermano mío, yo vi que lo agarraron, ahí, yo vi que el hermano mío lo agarraron, y todo, y todo, tengamos familia activa ahí de parte de mi abuela. Ok. ¿Pero salieron libres de eso? No, yo, no, yo agarré y me encontré para allá, muchacho, y entonces cuando yo me encontré para allá, para allá ahí, fui con un promedio como de 80 mil a 90 mil pesos, me lo fui comiendo y lo fui gatando, tú sabes, pero tú sabes que uno todo el tiempo está armado, uno tiene lo de uno. Pa, y entonces agarré, cuando se me acaban eso, bajé con una gente de la mía, y yo con otra vaina, y el padre mío armado también, y cuando nos metíamos para acá, ya digo, vamos a hacer lo que sea, y empezábamos a chapiar, a tragar todo el mundo, y aquí está, tirábamos la parada, llenábamos, le decían a la parada, nosotros nos tirábamos, cuando nos tirábamos, quinclan, 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 nos poníamos de esquina con una guagua platanera, y le decían a nosotros los motoristas, súbanos ustedes mismos, estos rápidos, ahí les vamos contando, y ya van una. Tú sabes, y nos subían 7, 10, 15 motores, y le dábamos para abajo con ellos, y allá los vendían, allá los haitianos, allá hice una con él, me metía para Inche, Puerto Príncipe, mi balé, el dadel, allá para Haití, y yo se lo negociaba cómodo, a 50 y a 60 mil pesos, allá cada uno. ¿Allí en Haití? Sí. ¿No se encontró algún problema allá en Haití una vez? No, allá lo que yo hice fue una con en Haití, y entonces en Haití, allá yo cambiaba, los motores hasta por alma también, y cuando bajaba, bajaba con 8 y 10 vainas para acá, y la vendía para acá para Dominicana. Ok. Yo quiero que usted me hable de la situación donde le dieron los 9 disparos. Oh, no, eso pasó verdaderamente, la mamá de los 7 mil, yo estaba noquillado ese mismo día, verano no discutido, verano peleado, y entonces yo bajé para Villa Liberación, porque tú sabes que, cuando tú te dejas de una mujer, por lo menos, tú sabes que cuando tú te dejas de una mujer, hay días que tú te bebes un trago, lo que sea, y te das paella, y tú sabes que tú arrancas para allá, tú me entiendes, ese día yo arranqué para allá, cuando arranco para allá, tú sabes, digo que lo que es fulano, digo, pero tú no te vas para la casa conmigo, digo, vámonos, entonces ella me dijo, no, 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 dale banda a eso, tú sabes, yo me quillé, subí para arriba, y cuando subo para arriba, me dicen, por ahí andan una gente rara, ¿qué pasa? Que en esos mismos días, un promedio, como mayormente de 3 a 4 semanas, yo tuve un problema, con uno que le llamaba Ricardito, pues la mamá de los hijos míos, porque la mamá de los hijos míos, yo estaba, yo tanto dejado con ella, el tipo se le metió a ella a la casa, y se le llevó un tanque, y se le llevó un televisor, y para la vaina, ¿tú me entiendes? Y entonces yo, yo tenía cuando, yo tenía cuando eso, yo tenía un revólver punta fina, de esos, de esos punta fin de alante, cachegoma, tú sabes, de 6, y tenía otro aniquilado, pero el otro aniquilado, era cacha de palo, con tornillo, tú sabes, aniquilado entero, yo lo tenía de 6 también, y entonces, pregunté por ahí, en Daguey, me dijeron, fue Ricardito, que se le llevó la, se le llevó el tanque, y la, y, y el televisor, a la mamá de tus hijos, digo, fue Ricardito, entonces cuando le di para allá, como casi a las 10 de la noche, ahí lo agarró en el punto, que él viene bajando, tú sabes, ahí lo encimpleo, y lo encañón, y cuando lo encañón, le digo a él, tú me vas a buscar el televisor, y me vas a buscar el televisor, y el tanque, si tú no me dices, hoy andé, que está el televisor del tanque, prepárate, que hoy yo te voy a matar a ti, o te voy a echar a la dos manos, no, que vamos a hablar fulano, que tú y que el otro, que yo no sé nada, digo, tú no sabes nada, entonces el panamio, le pasa el otro revuelve al panamio, el panamio, lo encayó uno con los dos revuelves, y yo jale un colín que yo tenía, tú sabes, el panamio le dijo, no le demos tiro, vamos a echarlo de una vez, entonces, yo jale, digo, no, tú sabes, de una vez, cuando le tiré, le moché la mano, la mano izquierda de una vez, cuando le moché la mano izquierda, de una vez, que cayó, que él con la mano derecha, se bajó a cogerla, tú sabes, yo le solté el otro, tú sabes, se lo embaló por una paliza, y lo dejé que se vaya con la mano, moché. Wow, y entonces lo tiró, entonces ahí, cuando yo le moché la mano, entonces, yo agarré, y me clavé, me clavé por lo menos, con un promedio de dos semanas, por ahí, por Villa Liberación, por un lado de San Luis, y para allá, porque yo todo el tiempo, he tenido panas por ahí, por los alrededores, porque tú sabes que el que ha tenido un punto, conoce a todo el mundo, y más que yo, todo el tiempo, me mantuve con lealtad, y nunca traicioné a nadie, todo el tiempo, si tú me ibas a comprar a mí, dos cuarticos, tres, yo te daba hasta dos libros, o cuatro, para que tú fluyas, para que tú me entiendes, claro, entonces me clavé para allá, y cuando yo vengo, pan de la mamá de estos, que estoy, yo subo para arriba, cuando voy por la buena fe, ahí me tope, tocó uno que le dicen, Andito, y otro hermano de él, que son panas míos personales, entonces, Andito me dice, entonces, que tú estás, digo, no, tú sabes, no me pague la cerveza, voy para arriba, pan de un punto, pan de un amigo mío, que le dicen el guardia para allá, cuando paso el destacamento de los guardias, mano derecha, que voy a meter a mano izquierda, ahí me salen 215, tú sabes, dos rojos con negro, tú me entiendes, en cada 15, venían dos cada uno, tú sabes, manejando, tú sabes, entonces cuando yo voy subiendo, yo voy con una, con una llama cachegoma, que yo tengo de 13, nunca se me viene encaquillado esa pitola, ese día se me encaquilló la pitola, entonces cuando yo veo el 115, que viene a los míos, bin, bin, veo que se me ha penetrado, cuando yo lo doy a tirar, ahí se me encaquilla, cuando yo le doy para sacar el peine, que le doy al carrito, para que bote el tiro, cuando yo vuelvo a meter el peine, ahí me dan 6, tú sabes, entonces, cuando me dieron 6, en la barriga, muéstralo, mira ahí se coge el Cristian, se coge la cámara, cógelo, ahí ellos me dan 6 tiros, tú sabes, cuando yo me dan 6 tiros, yo caigo, tú sabes, cuando yo caí, muéstralo ahí, yo me di 6 tiros, ahí tú sabes, yo me puse en acá, acá por funda y todo, y dura un tiempo, como de 3 años y pico, para cuando por funda y de todo, tú me entiendes, sí, claro, ahí me dieron 6 tiros, ellos me dieron ese ahí, me dieron ese ahí, en el costado izquierdo, me dieron 3 por los pies, me dieron ese ahí en los pies, me dieron ese en la mano, me dieron ese ahí en la mano, me dieron uno en el andar izquierdo, que me salió ahí en el mulo derecho, wow, y así, así como vuelvo y te reitero, entonces, cuando ellos me dieron, los 6 tiros, primeramente, cuando yo caí, ahí me dieron 3 más, y yo me le hice el muerto, tú sabes, ahí cuando ellos arrancaron, me quitaron una cadena que yo tenía, con dos zapaticos de oro y todo, se me llevaron 11 mil y pico, ese es un efectivo que yo tenía, se me llevan la pitola, y ellos arrancaron, entonces cuando ellos arrancaron, ahí yo me, yo me pude levantar, pero nada más del cuerpo, no, no sentía los pies, ni nada, ni la mano, ni nada, no tenía fuerza, no, nada, porque tú sabes que cuando los tiros te dan, tú sabes que tú te quemas, tú sabes que tú sientes un corrientazo, y entonces cuando fue 9 tiros, de ahí a ir, a quemar ropa, de ahí a dónde tú estás, como agarrado por el polo 80, pero cuando yo me di, yo vi el sol, fue que me cayó encima, que me prendió en candela, claro, yo dije, ya me quitan del medio, tú sabes, y entonces cuando yo caí, que me lo hice el muerto, que ellos arrancaron, ahí yo nada más me levanté del cuerpo, pero así nada más, tiraron en una hierba, que había ahí, y empecé a gocear a los vecinos, ayúdenme, 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 no me dejen morir, que me estoy muriendo, entonces los vecinos dijeron, ¿cómo lo vamos a ayudar? Ayúdenme, si hay un campo de tiro, hay unos sicarios, hay unos asesinos, déjenlos morir, ¿qué es esto? Entonces ahí me invitó, yo no sé, por casualidad de la vida, porque cuando uno está con Dios, está con Dios, ahí me invitó, yo no sé cómo el amigo mío, llegaban por ahí, o no sé si, porque bien que yo me tardaba, y no bajaba a pan de ellos, y ahí me invitó, llegan ellos y me decían, ¿qué es lo que fue que me pasó? Me cargan, me echan el hombro, ahí venía pasando un motorita, lo tumban al motorita, le quitan el motor, le entran a trompar, me montan en el motor, la mía, en el medio, y yo iba manejando, y el otro hermano atrás, entonces yo iba manejando, o sea, iba manejando uno de los amigos suyos, sí, de los amigos míos, le quitan el motor al tipo, no lo quería dar, lo partí en todo, y me montan a mí, tú sabes, yo iba viendo, todo clarito, lo que iba pasando, y como ellos le daban al tipo, y como ellos me montaban, y entonces cuando llegué al hospital, yo llegué hasta sin uñas de los pies, de los dedos, porque toda la uña lo boté, porque tú sabes que estoy muerto, estoy muerto, claro, entonces me llevaron a un hospital, que dicen el almirante, ahí frente a Villa Liberación, entonces ahí en el almirante, frente a Villa Liberación, ahí llamaron, ahí se comunicaron con una ambulancia, la ambulancia, eso fue, eso me pasó a mí, como a las diez pico de la noche, casi a las once, ese promedio, y ese sucedido que pasó allá, entonces, me pasó con un promedio de diez, media a las once de la noche, y era la una de la mañana, y fue que ahí venió llegando la ambulancia, yo desangrándome en el hospital, entonces cuando la ambulancia llegó, me llevaron, me acuerdo yo, me llevaron al Mocoso Puello, en el Mocoso Puello, me vieron, y le dijeron que todo estaba lleno, que yo estaba muerto, que no, que todo estaba lleno, que me den para otra clínica, del Mocoso Puello, que estaba lleno, le dimos para el Morgan, en el Morgan, yo no sé cuál era el plan que yo tenía, o yo no sé qué, en el Morgan también, que el hospital está lleno, que yo estoy muerto, que no me reciben allá también, en la ambulancia, todo eso, esas ambulancias cayendo por todos esos hoyos, cada vez que caen esos hoyos, yo sentía, tú sabes que voy a Baleado, tú estás claro, voy a ver tiros que tengo, no digo que cuica, y tiros pasados de lado a lado, y a quemar ropa de ahí, tú me entiendes, que si hubiera sido lejos, que me lo dan, yo no te digo, pero fue a quemar ropa, que te dé, pa, entonces, cuando voy al Morgan, después del Morgan me llevan el Mocoso Puello, tampoco que está cerrado, después de ahí le dan, para el Darío, me acuerdo yo, allá en el Darío, ya yo tenía los tiros, como a las once de la noche, y dan las cuatro de la mañana, y todavía están andando conmigo, en la ambulancia, que no hayan de internarme, a las cuatro de la mañana, y me dieron los tiros, en un promedio, en eso de las once, me llevan al Darío, y en el Darío también le dicen, que no me quieren, que no me reciben, que yo estoy muerto, que no, que el hospital está demasiado lleno, que no, que me lleven para otro lado, después del Darío, me acuerdo yo, que ya no, la mamá mía, ya no aguantaba más y todo, y la ambulancia, dice, ay ya, ya está muerto, ya lo dejan morir, porque yo estaba yendo, porque no tenía fuerza, oye, para arrancar conmigo, para el hospital de Herrera, oye, ya oye, para allá, para lo último, entonces en el hospital de Herrera, cuando llego, dicen también que está lleno, que no, que yo estoy muerto, que estoy avaliado, en ningún hospital, ya dan las cinco y media de la mañana, y esos tiros me los dijeron a las once de la noche, a mí, oye, entonces ya como la mamá mía, ya no sabía que más, vuelve y arranca la ambulancia para atrás, para el Darío otra vez, pasando todo eso hoyo, y toda esa vaina, y yo, tú supiste, entonces en el Darío ya, me acuerdo yo, casi a las seis de la mañana, cuando llego al Darío, que ya mi mamá me va a tirar ahí, envuelto en una sábana, que la ambulancia me dice, ya no podemos hacer nada, yo lo voy a dejar ahí, y dice, mi mamá déjalo ahí, que sea lo que Dios quiera, me acuerdo yo, que ya un promedio de las seis de la mañana, yo ahí tirado, ahí se aparece un hombre, que va entrando un carro blanco, un canón, con unos lentes transparentes, con una batola blanca, uy, y yo oigo cuando le dice a mi mamá, por que usted llora, mi señora, dígame qué es lo que está pasando, mi hijo, que no quiere aceptar en ningún lado, está vuelto, él va a morir, tiene un par de hijos, esto y esto, entonces dice el hombre, yo me acuerdo que ahí, cuando ya yo iba a cerrar los ojos, el canón cabello blanco, que andaba en un carro del año, dice, él no se va a morir, deje tranquilo, que ahora mismo usted le va a dar para adentro, que yo soy el supervisor, de todo este hospital entero, aquí del Darío, que yo soy el que se, ábrame, y tocó yo, y cuando tocó y dijo, mi pico, me levanto yo rajado por todos los lados, y todo, y con la boca partí en 24 pedazos, cada dedo de la mano, de la vena, ya los sueros ni me cabían, porque lo tenía, era la vena más gorda que una manguera, de todos los sueros que le pusieron, esos 30 días, y nunca supe de mí, después ahí, y me dice mamá, tranquilo, que tú estás vivo, y después fue que ahí desperté, ahí me recuperé, ahí yo estaba dejado de la mamá, de los hijos míos, de los hijos míos, cuando vio que me digan esos tiros, que me llevan pan de la abuela mía, y ella fue, y me ayudó, me brindó la mano amiga, tú supiste, me entendía, me pasaba algodoncito húmedo, por los labios, porque tú sabes que uno no puede, ni tragar agua, cuando está interno, sí, entonces, ¿qué tiempo duró recuperándose de eso? No muchachos, yo duré casi un año, porque yo tenía un pie, que estaba más flaco que el de un mío, y todo, yo pensé que yo nunca iba a caminar, porque me partió, los tiros me partían en tendón, y todo, del mulo izquierdo, y de todo, sí. Y luego de ahí se tranquiliza? No, se tranquiliza no, ahí fue que yo me desacate más, tú sabes, ahí yo agarré, después que me recuperé, después que me recuperé, que me dieron todos esos tiros, ahí fue que yo me puse chuque, ahí yo entraba a Villa cada rato, armé un ecuadrón mío, hasta recién operado, digo, ¿qué es lo que? Digo, vámonos a todo lo que quiere el otro ya, ahí yo me armé, conseguí otro revólver, desarmé uno, desarmé uno por ahí por Villapompa, agarré, conseguí, me hice de trebaine, y le daba para Villa Liberación, a Chapía abajito, y atracaba a todos los colmaderos para allá, atracaba a la banca de pelota, atracaba a todos, y fue con todo el mundo, y así fue la vida mía, así. Luego cayó preso de nuevo, entonces? Después volví a caer preso otra vez. ¿Por qué? Yo agarré, yo agarré y tenía un pana, entonces cada vez que nosotros mangábamos una vaina, le dábamos para allá, para Inchi, y le dábamos para Haití, entonces en Haití, cuando yo vine a Condotauro, Condotauro Pico Cotorra, y una Tauro normal, milenio, de esa plática entera, de lo que usan los policías, y entonces cuando yo vine a ella para acá, me dormí en la guagua, allá, entonces cuando me vine a dormir en la guagua, que vamos a pasar el peaje de los pilones, ya el último peaje de los pilones, que es el más peligroso, donde están hasta los perros, aquí quien va para Elia Piña, entonces ahí yo me dormí, entonces me vieron la cacha, entonces un policía me interesa, ahí claro que un J2, dale para abajo, digo, ¿cómo así que le de para abajo? Me dice, ¿y esas armas que usted tiene? Digo, no, esas armas son legales, me dice, ¿cómo así que son legales? Claro, y digo, no, el papá mío coronel, porque tú sabes que todo el tiempo, tú sabes que tú tienes que tener tu astucia, para poder, ¿cómo así que el papá te dio coronel? Digo, claro, digo, usted lo que le sale de mi banda, pues si usted quiere seguir con esa ropa que usted tiene puesta, para que, para que dure mucho y los reyes le dejen, me dice, no, pero que, vamos a darle para base, digo, yo le estoy diciendo a usted, que si de un teléfono a su hora mismo, ustedes van a tener problemas, no, vamos a darle para base, me di en para base, tú sabes, ya le dije que lo que no, era cotorra, para ver si ustedes me dejaban ir, y me mandaron para la cárcel pública de San Juan, y en la cárcel pública de San Juan, allá hice un año, hice un año y seis meses, en la cárcel de San Juan allá, y cómo fue ese año, oh, muchachos, ya tú sabes, ya la familia mía, sé, todo el tiempo, hemos sido un poquito, alejados y desabridos, todo el tiempo, hemos sido un poquito alejados y desabridos, y entonces, pues tú sabes, ya fui conociendo gente, porque lo mío a mitad, y yo todo el tiempo, donde quiera que caigo, y donde quiera que me ha mantenido, todo el tiempo, ha sido social, todo el tiempo buscó gente, porque uno nunca sabe, tú me entiendes, uno nunca nace conociéndose a nadie, y no le quisieron poner el bobo allá, oh, pero tú sabes, allá todo el tiempo, él probó, allá cuando yo caí en la cárcel pública de San Juan, allá lo probó, lo probó, sé que habían, era franqui, pegote, quedando hermano, tú me entiendes, entonces allá yo, todo el tiempo con reglas, digo, cuánto hay que quedar aquí de limpieza, me dicen, no, aquí la limpieza son tres mil quinientos, tres mil quinientos, digo, tres mil quinientos, me dicen, sí, aquí en la cama se pagan mensuales, porque allá en los campos, las camas mayormente se pagan mensual, vamos a poner dos mil pesos mensual, pero aquí en la victoria, no, aquí en la capital semanal son dos mil, y allá no, allá son dos mil al mes, sí, entonces usted descubrió eso de una vez, sí, allá me asocié con él, allá el local me dijo, oye, lo que pasa aquí en los campos, que aquí los capitaleños no pueden haber más dedos juntos, si no, tú supiste, si te vemos con más dedos juntos, un bobo para ti, ajá, no te sacamos, ¿no llegó a pelear allá? No, yo no mantenerme en mi entorno, tú sabes que por más guapo que uno sí, todo el tiempo uno tiene que mantenerse, tú me entiendes, claro, estaba por las reglas, claro, estaba, pero ellos nunca le dien para mí, ni nunca nada, ni nada, yo todo el tiempo veía, y entonces, un día, un día, Frankie Pegote le dieron un haitiano, pa, y el haitiano, ¿qué pasa? Cuando lo internaron, el haitiano murió de ese golpe que ellos le dieron, entonces, ¿qué pasa? Frankie Pegote, los dos hermanos, sabían de la cárcel, eran los proboses, pero todo el tiempo había uno más mayor, que era uno que le decían Plinio, allá Plinio, creo que sabe de San Juan entero mayormente, allá un capo grandísimo, Plinio, tú sabes, y entonces Plinio, cuando vio ese abuso, entonces Plinio llamó a un par de gente que hay por ahí, alrededor, incluso la misma gente de Frankie Pegote, el mismo surdo y pile gente, tú sabes, y el chavo y pinesa se le viraron a Frankie y a Pegote, cuando Frankie y Pegote fueron, ¿qué es lo que es? Hubo un problema en lo que hay, ellos mismos le jalaron la vaina, ¿qué es lo que es contigo? El problema es porque ya Plinio le hubiera doblado la orden a ellos, y que lo desmantel en sí, porque Plinio, Frankie y Pegote son hermanos, pero Plinio, Plinio yo creo que era primo de ellos, tío de ellos, ¿tú me entiendes? Ok. Pero que él no anda en ese abuso, entonces el guapa, Frankie y Pegote, se armaron todo, le jalaron, Frankie y Pegote, le hicieron hacer, ahí estaba uno que le decían, coño, ¿cómo es este tipo? ¿cómo es? Escobar, que el Cobar fue que lo, lo atruchó a él de una vez, que cuando él quiso jalar, el Cobar le dijo, vamos, no fue a jugar, ni que el Cobar le dio un par de frisajes raros, Frankie, ya lo llevaba para la puerta, porque Frankie, Frankie le tiraba y Pegote, pero todo el tiempo, iban echando para atrás, para la puerta, tú sabes, porque no mantuvieron el alto voltaje, porque el Cobar, un come candela, y esa gente allá, y esa gente lo sacaron prendido para todo, entonces cuando lo llevan para la puerta, los guardias le abrieron, y de una vez cerraron, que no lo queremos ver aquí, que ellos fueron que mataron a laitiana, y lo sacaron, ¿vienes para Santo Domingo?, ¿se está tranquilo un tiempo?, ¿vuelve a la calle? No, yo me tuve, yo vine para acá, para Santo Domingo, aquí me tuve, agarré y bajé pan de la cuña mía, agarré y bajé pan de la cuña mía, para acá, para Chabón, para allá, para Lilita, entonces ahí me tuve con la cuña mía, un par de tiempo, ella me dijo a mí, cambia, esto y esto, y digo, yo no, yo voy a cambiar, tú sabes, yo estoy quitado, tú duré verdaderamente con muchos meses, tranquilo, me acostaba a las 7 de la noche, tú me entiendes, pero después tú sabes que cuando ya va faltando la comida a uno, tú sabes, yo siempre dice, y así, y entonces, ¿qué pasa?, ahí me encontré yo con un sobrino mío, que le dicen, en Merlin, ¿qué es lo que es mierda?, primo, ¿qué es lo que es?, digo, no, tú sabes, oye, y me dice, por ahí hay un 38, vamos a ver si hayamos algo, usted sabe que usted, digo, pues vamos, entonces yo le decía a la cuña mía, que iba a estar tranquilo, pero después cuando nos faltó la sustento, entonces yo, el pana mío, cogió la volante, yo le daba trato, tú sabes, ahí le dimos para, le dimos para el lado de la Victoria, para la virgen, tú sabes, allá no le tiramos un tipo, le quitamos una cadena, le quitamos un anillo, y le quitamos 21 mil pesos, y le dimos para abajo, le trajo una compra, le trajo un teléfono a la cuña mía, que lo tenía, entonces ahí ya se abrió de nuevo en la calle, sí, ahí volví y me abrió en la calle, tú sabes, entonces, ¿qué problema le llega ahí, que se tranquiliza?, oh, no, verdad, ahí me llegó, ¿qué pasa?, ahí me llegó, que el hermano mío, uno que le dice a Leibón, que está preso en Baní, entonces, él sabe que yo estoy con la mujer de la Yá, entonces, ¿qué pasa?, supuestamente manda un tipo para allá, un día, a Bucu 1 cuarto, y el tipo dice, yo supuestamente, dice él, que yo dije que Bela tenía una relación con su mujer, siendo mentira, que Dios lo sabe, tú sabes, y entonces ahí, ¿qué pasa?, que el hermanito mío estaba preso en Baní, el hermanito mío estaba primero en la Victoria, por el bobo del platanero, que como yo te dije a ti, que le hubieran dado los tiros, mayormente anterior, tú me entiendes, yo coge para Bánica, como yo te dije a ti, para allá, y hacer negocio con esos campesinos, y con esos haitianos, cuando yo venía, yo caí preso en la cárcel pública de San Juan, pero nunca me llamaba, todo el tiempo, dije que me iban a jalar por ese mismo teterón, porque ya el hermano mío, yo estaba preso por la vaina del platanero, y nunca me jalan por eso, lo que hice fue a la cárcel de la Pitola, y me soltaron, entonces, cuando me soltaron, que bajé para Capán de la cuña de él, entonces, a él decir que yo vivía con la mujer de él, esto y esto, y esto, se llenó de odio, entonces un día, cuando yo voy subiendo, cuando yo voy subiendo a la calle derecha, que voy a doblar a mano derecha, para bajar, para pasar una perdida, para mi casa, ahí yo veo otra de este, y ahí estaba uno que le dicen candé, uno que le dicen monegrón, tú sabes, y yo veo que ellos me miran, y me miran el teléfono, y vuelvo que, y yo le dije al sobrino mío, coño, esta gente es tan raro, cuidado, si no están dando seguimiento, y esto, entonces, yo veo que aprenden lo de este, y no, yo le dije al sobrino, yo te dije a ti, que es tan raro, digo arranca, prende, date rápido, doble la mano derecha, entonces, ¿qué pasa? popo, ellos tiran paletiro, para arriba, el sobrino mío, se toltojo, tú sabes, y se metió atrás de un carro, sin tapón, entonces yo me tiré, del motor, y cuando me tiré del motor, me metí para una casa, cuando me metí para la casa, yo tranco, y ahí está el chino, y candé, claro que sal, que atrás de ti, que estamos, tú sabes, que tengamos pilas de años, buscándote, tú sabes, que eres tú el actor intelectual, que valía hasta el platanero, que le iba a estar preso, y a Rafa lo andamos buscando, a Rafa 357, hermano tuyo, y yo le dije, no eso es mentira, si ustedes me van a querer agarrar, yo ando de día y de noche, eso es mentira, si ustedes me van a querer agarrar, ustedes verán todo que está conmigo, dejense de eso, salte estoy hablando, y yo le dije, ¿quién que vive ahí? digo, la tía mía, una viejita, que está en el cuarto, y dice, que es tía tuya, aquí no es mentira, sáquenlo, no es tía de él, tú sabes, muchachos, esa gente entraron, muchachos, me cachan ahí, míralo ahí donde yo tengo esa vaina ahí todavía, me cachan ahí, me cachan ahí atrás, muchachos, que los que te matamos, digo, ustedes son que saben, mira, todas esas cámaras están ahí, lo están viendo, digo, si ustedes me matan a mí, van a tener bobo, no, tú sabes, me llevaron, me llevaron para la charla, y ahí me metí en preso, allá cuando llegó a la charla, tú sabes que uno todo el tiempo tiene socios, alta gama, y también tiene gente baja, entonces ahí me tope, me comuniqué con uno que le dicen, Iván, un pana mío, que tiene pila de relaciones, y le dije, Iván, que por qué sucedió esto, si ya se casó, verdad, te caigo, y me dice, no, que el hermanito tuyo de Baní, fue el que te tiró para adelante, incluso le dio hasta 15 mil pesos, a los mismos policías de Dikrin, para que te metan, para que te esperen por ahí, y le contó cómo fue la cosa, que él dice, que hasta fuiste tú, que él estaba en eso, que fuiste tú que vale a ti, platanero, para quitarle los dos millones y pico de pesos, y yo le dije que no, que yo no tengo, que yo no he peleado a nadie, entonces él me hizo la vuelta, y me mandan para la victoria otra vez. Guau, ahí entonces, ¿qué tiempo hace? Ahí dice, el platanero verdaderamente, el platanero verdaderamente, nunca le dio tanto, tanto, tanto para mí, porque el platanero al que le dio fue para él, porque el platanero todo el tiempo le decían que yo estaba preso, y mayormente él sabía que yo estaba preso en el mismo caso, nunca, nunca se presentó a ninguna corte, renvío, 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 hice como un año, un año y tres meses, hice mayormente ahí. ¿Ahí lo hizo tranquilo o cómo? No, ¿o lo hizo lleno de odio? No, lo hice lleno de odio, porque tú sabes que la cárcel nunca, cuando tú pensás que tú estás más tranquilo, te has más problemas, porque en la cárcel todo el tiempo hay gente de toda la índola, que paran en él, lleno de odio a 30 a 40 años perdidos, y entonces ellos lo que quieren es buscar un motivo para ellos también prender la guagua contigo, tú me entiendes. Exacto. ¿Le llegaron a tirársela ya? No, no me llegaron a tirársela, porque yo estaba tranquilo, cogí una área tranquila. ¿Qué tal la relación con su hermano? No, verdaderamente la relación con el hermano mío y yo no funciona muy bien, tú sabes, porque verdaderamente yo tengo como tres años que ni hablo con él, ni lo visito ni nada, porque él y yo no llegábamos muy bien, pero cuando ya yo vi eso, y mayormente también le hubiera sacado otra careta el hermano mío, y ya yo vi que no es coincidencia, ya yo vi que está en maldad de verdad, y él no es malo nada, es un malito, porque los malos verdaderamente somos nosotros, y estamos, tú me entiendes, y los dejamos, tú me entiendes, a ver cómo él se va a ese boludo, porque él sabe que verdaderamente cuáles son los chukis, tú me entiendes, lo que pasa es que estamos tranquilos, tú me entiendes, claro, porque él sabe que él nunca le daba a nadie, por uno no, uno tiene 700 avaliados y de toda la vaina, y mochados por todos lados, tú me entiendes. ¿Cuál fue el acontecimiento de más peligrosidad que usted tuvo en la calle, así por avaliado? nosotros, nosotros, el corrito de nosotros era cacón, unos que le dicen avatar, y uno echa a él, Rafa y yo, ¿verdad? El hermano mío, entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que alguno tiene un punto abierto, con todo, pesando y vendiendo pilas de vaina a diario, entonces alguno tiene un punto abierto con todo, tú sabes que llegan todos, entonces, ¿qué sucede? Nosotros teníamos seis gente, todo el tiempo el hermano, a la capela, al detemperio, porque policía ni nadie le daba para lo mío, y ni se metía con nosotros, porque nosotros pagaban un baqueo demasiado fuerte, todos los martes, ¿tú me entiendes? Entonces, la gente mía no usaban armas de que pase lo mal hecho, ni atracar, ni nada de eso, sino para atender el punto, y porque nos gusta tenerla, ¿tú me entiendes? Claro, para cualquier tigueron nosotros aplicársela, entonces, nosotros tenemos tanta arma en el detemperio y abierto, se ha dormado, entonces, se produjo que matan ahí, el teniente coronel de la Cruz, ahí en el semáforo de Sabana Perdida, aquí en la charla, yo no sé, ustedes oyeron eso, mayormente anterior, que venían de un caso de Baní, de ahí, de una avena de unos jueces, entonces, supuestamente, se le hubieran parado al teniente coronel de la Cruz, cuando el semáforo se puso en rojo, que él se frenó en la jeepeta, supuestamente se le pararon ahí, le dieron un tiro con mano 357, y lo mataron, entonces, a lo mejor tú tenés tanta arma, y todo por todos lados, le dieron para Mir, para Rafa, para el coro mío, y para nosotros, entonces, ahí Robert Belial, y todos los militares, se me tiraron allá, cuando yo, veo que, cuando yo voy a volar por la mata de Aguacate, ahí me agarran cuatro, me encañonan con fusil, y me dan un escopetazo, me pegan una avena concorriente, y desperté en prófugo, en Huaricano, wow, claro, y entonces, ahí mi mito, cuando desperté en prófugo de Huaricano, entonces, el hermano mío se entrega, yo me entrego, el hermano mío se entrega, y le digamos a Cacón, nos comunicamos con Cacón, que es el pana de nosotros, que, que también están mencionando, en la muerte del teniente coronel de la Cruz, que se entregue, que ya nosotros, que hay uno agarrado, y ya nosotros lo entregamos, para que, para que él siga vivo, entonces, él nos dijo a nosotros, que él no, que como quiera, él lo van a matar, que como quiera, él le teme pila, él le teme pila a esa gente, porque no es un policista que está muerto, un teniente coronel, y nosotros le dijimos, entregate, porque te van a matar de verdad, y nosotros estábamos entregados y todo, entonces, qué pasa, cuando se le tiraron, se le tiraron a la mamá de Cacón, allá del cuñado de nosotros, incluso, él tiene hasta dos hijos, dos mellos con la hermana mía, pa, entonces, cuando se le tiraron a la mamá de Cacón, le cogieron los teléfonos, pero qué pasa, que le hubieran puesto una vaina, para intercetar cualquier comunicación, ahí, que ella haga, muchacho, qué va, muchacho, Cacón no se quiso entregar, el otro día, ya le llama a la mamá, mami, yo estoy aquí, por el Marañón, aquí frente al Neyaria, venga, para que me entregue con el padre, o un cristiano, guapa, y ahí, mimi, todo lo tiene ratreado, entonces, cuando ya la mamá lo que hizo entregar, ya los policías se le hubieran tirado a Cacón, allá frente al Marañón, tú supiste, cuando Cacón le tiraron, yo no me maten, que yo lo quedé, le tiraron a la dopitola, como quiera, le di más de doscientos tiros a Cacón, y ahí lo mataron. Ahí salió la noticia, él. ¿Esa era la muerte? Por la muerte de la exoficial, en el sector Barrio Nuevo de Sabana, perdida, decenas de personas fueron detenidas, y en algunas, quedaron huellas. Entre ocho y entre treinta, me agarraron entre ocho y ciento, y eso es lo que hicieron, me esperan con el coroente, toda la vaina, yo no tenía que buscar a nadie, ni nada, abusar de mí, me dictaron, me... ¿Esa era la hermana suya? Sí. Eso está, sí, salió la noticia ahí. Sí. Entonces, líder, ya para finalizar, no sé, un mensaje, háblame quizá del momento más doloroso de usted, el momento más doloroso mío fue, cuando yo caí preso ahí, tú sabes, cuando me echaron los veinte años, tú me entiendes, cuando me echaron los veinte años, sin yo, tú me entiendes, claro, porque yo tenía un coro verdaderamente demasiado fuerte, verdaderamente, a veces uno no sé, a veces tú piensas que, por ahí, Dios te malga toda la vida y vaina, pero tú no sabes si allá, la hierba de uno, verá todo mal, toque esta casa, tú me entiendes, claro, porque a veces uno piensa, no, que la cosa está mala, pero si, está mala, pero si como uno iba, uno hubiera estado en la calle, ya uno hubiera estado muerto hace años, tú me entiendes, me echaron los veinte años, ahí perdí a los hijos míos, perdí a la familia mía, tú supiste, ahí la vida mía cambió, y toda la vaina, porque tú sabes que no es lo mismo, cuando tú estás con tu familia, porque tú sabes que hasta un año, tú pierdes la familia, tú sabes, y hasta el sol de hoy, la familia mía está dividida por otro lado, la mamá de los hijos míos también, y yo, tú me entiendes, y ya de ahí para allá, nunca ha sido lo mismo, ya de ahí para allá, cuando yo perdí mi familia, verdaderamente, yo verdaderamente ha sido un chamaquito, tú sabes, que me ha llevado bien y todo con toda la gente, pero verdaderamente, ya desde que yo perdí a la mujer mía, mi familia, ya de aquí para allá, yo estoy tranquilo, verdaderamente, no hago nada ni nada, y estoy en mi entorno, pero verdaderamente, ya yo tengo un sistema, que yo, con cualquiera la aprendo, y con cualquiera, ya yo no me siento igual, yo no soy el mismo, tú me entiendes, porque tú sabes que no estoy con la familia, tú me entiendes. Pero está tranquilo, eso, eso, eso. Sí, no, yo no jodo con nadie, tú sabes, para que, no, yo no jodo con nadie, pero tampoco para que nadie joda conmigo, tú me entiendes. Claro, porque tú sabes que, porque yo soy un agente, pues después, después que yo hago las cosas, que yo las pienso, tú me entiendes. Claro, yo no jodo con nadie, pero no me gusta que nadie joda conmigo, porque yo, verdaderamente estoy tranquilo, y estoy en mi entorno, pero, que si hay que volver, si el que se metió conmigo, y yo tengo que también, siempre quitarlo, y yo lo quito, para que las cruz lleguen las mías, que lleguen las jenas, tú me entiendes. Claro, claro, yo estoy tranquilo, hasta que el otro quiera, pero cuando el otro no quiera, nos vamos para el deseo, tú me entiendes. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos, exactamente, claro. Bueno, de verdad, muchas gracias por el tiempo, y a Rafa 357, que es su hermano, que fue que nos trajo hasta aquí, muchas bendiciones para él. A la gente que se suscribe al canal, y activa la campanita de notificaciones, vamos allá.